Con paz también soy carrillo, hay no más sin titubear Soy como la oveja negra, reglas no sé respetar Me gusta la vida precia y yo no sé traicionar Bajo mochas y pichones quiero mandar un abrazo A esa gente de la sierra que lo quieren en su rancho Un saludo de la firma, cero miedo y al llevazo Y ahí le va pa' todos los severios, y ahí le va con Pascar Tierra colorado viejo Que me traigan los chirrines para cantar Con mis compas para andar bien enfiestado No importa cual sea la hora, ya con esta y me despido Voy jalando la tambora